Hace el falta, cuando el tiempo me lo explique que ya no está aquí Dile que me mata, al aceptar que yo la deje de ir Dile que me duele, cuando se fue y me dijo que no vuelve Dile que yo lloro, como un pirata que perdió su tesoro Perdí mi amor, tengo la vida pero lo perdí todo ¿Por qué no estás? Dale esta canción, para que se la entregue a su corazón Perdí mi amor, tengo la vida pero lo perdí todo ¿Por qué no estás? Dale esta canción, para que se la entregue a su corazón Y hoy llevo recuerdos que me consuelan y que me matan Porque siento que la amé demasiado, ni si ella me trata Perdí mi amor, perdí mi ton, perdí mi mus Perdí mi ser y aunque tenga la vida, no significa nada sin ti Perdí mi amor, perdí mi ton, perdí mi mus Perdí mi ser y aunque tenga la vida, no significa nada sin ti Perdí mi ser y aunque tenga la vida, no significa nada sin ti Perdí mi amor, perdí mi amor, perdí mi corazón Likes, your love As you can see, I lost you, I lost it all Things have been the same since you've been gone Dile que sigo sufriendo Y desde que ya no estás tú me he ido muriendo Y dile que me asusto Porque ahora no sé que me guarda el futuro Dile que la quiero Y que en mi corazón yo todavía la espero Y que deje su orgullo Porque su vida sin mí se convierte en disgusto Perdí mi amor Dejó la vida pero lo perdí todo Porque no estás, dale esta canción Para que se le entregue a su corazón Perdí mi amor Dejó la vida pero lo perdí todo Porque no estás, dale esta canción Para que se le entregue a su corazón Y llevo recuerdos que me consuelan Y que me matan Porque si tú te la amé demasiado Y así ella me trata Ay, perdí mi amor Perdí mi top, perdí mi mujer Perdí mi ser y aunque tenga la vida No significa nada sin ti Perdí mi amor Perdí mi amor Perdí mi top, perdí mi mujer Perdí mi ser y aunque tenga la vida No significa nada sin ti Cuéntale que no soporto estar sin ella Me duele el corazón por su ausencia Sonido Sensación Láser